Bueno, vamos a hacer los tres típicos problemas de porcentajes. Y luego vamos a hacer los porcentajes en canal. Los porcentajes que pueden usar, por ejemplo, para indicar una parte de un total. En mi clase hay cinco chicos. Cinco chicos y quince chicos ¿Qué porcentaje de chicos hay? Pues el porcentaje es la parte entre el total por cien. Cinco chicos de veinte personas que hay un total por cien, que corresponden a un veinticinco por cien. ¿Vale? ¿Seguro? ¿Seguro? También te pueden dar el porcentaje y el total. En mi clase hay veinte personas de las cuales el veinticinco por ciento son tres La pregunta es, ¿cuántos ticos hay? Pues la parte es, el porcentaje por el total por ticos 5, es decir, el número de ticos sería el porcentaje de 25 por el total, que es 20. Y el número de ticos me da, obviamente, 5. Hay 5 ticos. Fácil, ¿no? Y luego, que te den la parte del porcentaje y tienes que calcular el total. En mi clase, hay 5 ticos, que representan el 25% de la clase. ¿Cuántas personas hay en total? Pues el total de poder despejarme aquí perfectamente sería la parte del porcentaje por ticos. Es decir, sería 5 ticos, que representan el 25% por ticos. Y esto da, obviamente, 20. ¿Por qué? Tenemos que aprender las 3 formas. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Luego hay problemas de rebaja e incremento. Y para eso se usa el nivel de rebaja. Incremento. Un ordenador. Cuesta. 500 en. 500. En. Cuánto cuesta. Con el 21% de Ibarra. Entonces se calcula una cosa que se llama índice de variación, que es 1, en este caso es un incremento, más el porcentaje partido 5. En este caso el índice de variación sería 1 más 21 partido 5, que es 1,21. Y para calcular la cantidad final se multiplica la cantidad inicial por el índice de variación. La cantidad inicial es 500 por 1,21 por 0. 670. Y luego está el problema inversa, que es que te den la cantidad con IVA y que hay que calcular las invasiones. Un ordenador cuesta 600.000 euros con IVA. ¿Cuánto cuesta si no vaya para las condiciones que siempre pide IVA? Si no, esta vez te doy. ¿Eh? No va. No va. No va muy mal. Entonces, de aquí puedo explicar que la cantidad inicial es la cantidad final partido de un índice de variación. La total vigente anterior. Así, ya vemos. Dele reiterar la cantidad 4 o más allá del índice de stains. Si hemos explicado que está frente a estas principales necesarias. o de incremento, pues se calcula el índice de variación igualmente, que es 1 menos porque le estás quitando el porcentaje de partidos. Entonces, tenemos que un ordenador cuesta pago 360. Y me rebajo un 20%. ¿Cuánto pago? Pues el índice de variación sería 1 menos 20 partidos 100, que es 1 menos 0,2, que es 0,8. Esto debe ser automático. Aquí tienes que ver el 20% y ver que el índice de variación es 0,8 o 0,8 menos. 100 menos 20, 80, partido 100, 0,8. Y la cantidad final, lo que me impuesta es la cantidad inicial por el de protección. Esto siempre es igual. 300 por 0,8, 248. ¿Vale? Y luego está el problema inverso. Esto lo copiamos. Que es que te den lo que cuesta rebajado y tienes que calcular el precio original. Un ordenador cuesta 240 euros con una rebaja del 20%. ¿Cuál es su precio original? Entonces, la cantidad inicial es la cantidad final partido del índice de variación. La cantidad final es 240 y el tercero coma ocho, que no tiene otra cosa que dar que 300. ¿Vale? Un ordenador. Y luego otras dos porcentajes encadenados. Es muy típico. Vamos a que va a caer. ¿Vale? Tú sabes que cuando compras algo, primero te aplican el descuento y luego el IVA. ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, si yo compro un ordenador de 300 euros. Me rebaja un 40 por ciento, te lo juro. Y luego pago el IVA del 21 por ciento. ¿Cuánto le cuesta el ordenador? Pues tendré que multiplicar la cantidad final y la cantidad inicial por cada uno de los índices de variación. Índice de variación 1, índice de variación 2 y todos los que le quiera meter. La cantidad final sería 300 por índice de variación 1. Sería, me rebaja un 40 por ciento, sería 0.60. No sé. Al final hay nuestra c small líquida. Necesito? Encuentro siete. Vamos. Veon. A busy working ahora, por ejemplo, quien es de manera increíble, quien forma las Sangües ya acuerdas en alguna intervención,